Si no te sale de los cojones, me hago un rato el murillo. Me cambio de bando, con todo lo que eso conlleva. Y me voy con el profesor a tomar que hay pireña. No te equivoques. Yo no soy tu amiga. A que mate, hijo de puta. No te equivoques.